Tengo un buen amigo que no quiere trabajar El cabrón y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro le acordan el salmón No le goza el trabajo, solo quiere contorrear Si sigue de conchudo lo tendrán que nominar Cuentan que el gato gárgel ya se empieza a molestar Pues el salmón le gana si se trata de roncar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro le acordan el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro le acordan el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón No le gusta el trabajo, solo quiere cotorrear Si sigue de conchudo lo tendrán que nominar Cuentan que el gato garpe ya se empieza a molestar Pues el salmón le gana si se trata de roncar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro la jodan el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Oye muchachito ponte foto a trabajar Toda la colonia ya te empieza a criticar Tú eres el rico don hoy y tú tienes que cambiar Y ya ni las chamacas se te quieren acercar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro la jodan el salmón El devastador huracanado de México Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!